pero tenía una presentación de lujo un preámbulo todo no puedo y yo que los había extrañado y me dejaron ahora para el final así bueno lo mejor dicen que es para el final pero mirá ahora que es lo mejor que da para el final para hacerme reivindicaciones sindicales no se pierdan sábado 21 horas justas apariencias no desde que es actor está en un pedestal de gloria o sea me estás quitando protagonismo en mí en mi carrera actoral sí, dote estamos cansados ya verdad vamos a hablar de nuestras mascotas Miguel vamos a hablar de lamentablemente viste que los perritos también y perritas obviamente se enferman, padecen patologías que muchas veces se asemejan a la de los seres humanos y bueno y hoy vamos a hablar de el Alzheimer en perros que en realidad se llama síndrome de difunción cognitiva que es como muy similar, es como si fuera una demencia senil donde el perro bueno se va deteriorando a nivel físico y a nivel cerebral no me imaginaría que le suceda a los animales también en este caso y sucede un montón, sucede un montón y nosotros tenemos que estar como atentos a las señales es lo que siempre vengo a contar ¿cómo nos damos cuenta nosotros? exacto, exacto porque bueno, en rasgos generales lo que más se nota a simple vista es lo que más podemos notar es un cambio abrupto en su comportamiento como que el perro deja de ser él o sea lo que lo hace único y lo que vos reconoces en tu perro como único deja de pasar, como que el perro va perdiendo su esencia si al perro le gusta jugar y siempre fue sociable y de repente lo ves como en lo contrario de lo que siempre hizo toda su vida bueno, ahí puede estar pasando algo hay que tener en claro que a veces puede ser un tema de comportamiento y no un tema de salud pero en los casos en los que estamos viendo no sé, el perro tiene más de 7 años y empezamos a notar este tipo de cosas claro, siempre es en edades adultas, digamos el animal no sucede nunca es como en el caso de las personas y es cuando van envejeciendo es en la etapa ya de la adultez, vejez diría a partir de los 7 años en adelante más o menos pueden aparecer estos síntomas si es que les pasa de tener este síndrome bueno, ahí tenemos la plaquita que dice, bueno, cómo nos damos cuenta si nuestro perro padece de este síndrome entonces, bueno, desorientación y la falta de equilibrio le cuesta reconocerte incluso reconocer a los otros animales si tenés otros animales en tu casa dejan de realizar sus necesidades o sea, si el perro está acostumbrado a ser con horarios, con rutina y fuera de la casa bueno, quizás empieza a ser dentro de la casa y a veces eso lo notamos como un cambio de comportamiento y puede ser esto, ¿no? lo que le está sucediendo le cambia el ciclo del sueño también y se ponen, bueno, gruñones, zapáticos a veces hasta se ponen como agresivos como reaccionarios ante ciertas situaciones cuando tu perro quizás lo que decía, siempre fue un perro sociable sin problemas de comportamiento tranquilo y de repente ves que le gruña todo lo que se encuentra te gruña a vos entras a tu casa y te gruña porque no te reconoce esos son todos claros síntomas de que les puede estar pasando algo a nivel de salud y no solo de comportamiento, ¿no? entonces, bueno, cuando tu perro ya es adulto y ya tiene más de 7 años si estás notando que les pasa este tipo de síntomas bueno, del sueño, de desorientación que no te reconoce todos los que acabo de nombrar que están ahí en pantalla puede ser un tema de salud y grave, ¿no? entonces, hay que llevarlo, bueno, un veterinario y que nos diga cómo darle una mejor calidad de vida obviamente cuando hay marcha atrás exacto, no tiene cura es como en los humanos, ¿viste? es algo que va a seguir sucediendo hasta el día de su muerte y que va a ir empeorando pero cuando un perro entra en la adultez podemos hacer cosas para tratar de prevenir o intentar generar cosas en su rutina que enriquezcan su físico y su mente ¿no? y su cerebro entonces podemos podemos enriquecerle la rutina con juegos con juegos de de hacerlo pensar, ¿no? de actividades de el sentado el echado el ir a buscar la pelota cosas que al perro le le siga trabajando la mente la mantenga activo cognitivamente activo excelente, chicos no, no, están están aprendiendo tanto bueno, mirá ahí tenemos una una plaquita rutinas que lo estimulen mental y físicamente lo que decía y rutinas predecibles también está bueno al perro no le gustan los cambios ¿viste? cuando yo hablo de las mudanzas y todo hay que como siempre estar previniendo y no cambiarlos abruptamente de rutina bueno, al perro le baja mucho el nivel de estrés que tenga una rutina muy marcada entonces sigamos siempre con esa rutina marcada porque a los perros que obviamente están enfermos con este síndrome de difusión cognitiva bueno, el bajarle el nivel de estrés y que estén en calma constantemente y no asustarlos y generarles como frustración o estrés o angustia obviamente lo ayuda como a tener una mejor calidad de vida y una buena alimentación que eso obviamente se lo va a decir el veterinario pero una alimentación con antioxidantes puede estar buena y bueno alimentos ahí que protegen las membranas celulares porque obviamente hay un deterioro entonces hay que cuidarlos y preguntarles al veterinario cómo podemos mejorar a nivel de su alimentación empezarlo a cuidar un poquito más para poder prevenir o enlentecer el proceso y que sea como mucho más saludable para el perro bueno, el tratamiento seguramente debe tener alguna prescripción de medicación también porque a las mascotas también se le puede dar medicación pero lo que está bueno y lo que me gusta remarcar en estos casos es que uno puede un poquito todos los días estimular a nuestro perro mental y físicamente y eso puede prevenir y enlentecer estos procesos exacto incluso o sea vos estás enriqueciendo el vínculo con el perro y lo estás ayudando a mantenerse activo entonces eso enlentece este tipo de procesos que lo pueden deteriorar rápidamente entre que me entristece que suceda y por otro lado decís podemos confundirlo con problemas de comportamiento entonces no vamos al veterinario porque el perro empezó a morder lo castigo o lo no sé ¿entendés? ay qué bueno que no cajiste o le gritamos le decimos que no pero el perro vuelve a hacerlo vuelve a hacerlo vuelve a hacerlo y vos pensás que es un problema de comportamiento y no paciencia entonces siempre si el comportamiento es repetitivo o un adiestrador o llevamos al veterinario y empezamos a descartar todo bueno menos mal que tenemos la opción ante estas posibilidades estos síntomas ya sabés es ir al veterinario igual que se puede hacer para como decía Lulú brindarle una mejor calidad de vida a nuestras mascotas exactamente y gracias por traerlo porque uno no se imagina que puede suceder gracias a ustedes un placer como siempre ¿cuál es el bombón que dejamos?